Desde casa... ¡Venga, Alcaraz, vamos, vamos! ¡Vamos, Alcaraz! ...en los bares... ¡Vamos, Alcaraz, ahí! ...o a mitad del entrenamiento... ¡Vamos, Alcaraz! ¡Eso puede, hermano! ¡Eso puede! Este viernes los murcianos han sacado un hueco... ...para ver a su paisano Carlos Alcaraz... ...competir contra Rafa Nadal. Vamos a dejar los niños también jugando al tenis... ...a ver si tenemos futuras promesas. Necesitamos un nuevo tenista que vaya poco a poco... ...consiguiendo lo que ha conseguido Rafa Nadal... ...y es Carlos Alcaraz. Al final siempre hace ilusión que un murciano... ...está ahí en todo lo alto. Y a ganar, un murciano. ¡Viva Murcia! Ya es todo un referente para los jóvenes tenistas de la región. Me da ánimo para seguir jugando y seguir pegándole bien. Porque es murciano y porque es un chaval ahora que es muy joven... ...y que tiene un gran futuro por delante. El tenis, jugarlo, se vive mucho. Cada golpe, es una emoción que te da ver cada derecha... ...cada golpe se vive. Tenemos un jugador hecho y derecho... ...disputando y ganando torneos de primer nivel... ...y eso es muy alentador para los niños. Carlos Alcaraz ha llegado pisando fuerte. Algunos ahora tienen el corazón dividido... ...y es que Rafa Nadal es difícil de reemplazar. Siempre me apoya a Nadal y estamos aquí un poquito todos... ...con el corazón partido, pero bueno, con Carlos. Yo prefiero Rafa Nadal. Hay tensión, hay tensión. Ahora me tiro un poquito más Carlos Alcaraz, ya que es murcianico. Pero como Rafa ninguno, siempre equipo Rafa. Lo que está claro es que la pasión por este deporte... ...ahora se está notando más que nunca en la región de Murcia.